A mi el viento me susurra, me hace libre y me escucha A mi el viento me da alas, me hace limpias, me acompaña A mi el agua me aconseja, purifica, me renueva Reconoce mis mareas, me da vida y soy con huella A mi el fuego no me quema, no significa condena A mi el fuego me alimenta, me ilumina y me da fuerza Y la tierra me cobija, me hace árbol y semilla Me hace uno con la muerte para poder crear vida Pues mi templo no es la iglesia, no es de oro ni de piedra En mi templo la belleza es la obra de la tierra Y mis dioses no me juzgan, no condenan ni exconvulgan Ellos vibran en mi esencia porque soy hijo de la tierra Soy la vida, soy la muerte, luz y sombra, soy presente Día y noche, dios y diosa, gris y verde poderosa No le temas a mis astas, a mis sombras o a mis danzas Que con ellas yo celebro, que un día nazco y al otro muero No le temas a mi hoguera, ni al tambor que aquí resuena Pues con estos canto y bailo por las vidas venideras No pretendo que me entiendas, no es pa' cambiar tus creencias Solo es pa' que recuerdes como volver a la tierra Siente la tierra por todo tu ser Echa raíces y vuelve a nacer Siente la tierra por todo tu ser Echa raíces y vuelve a nacer Pues mi templo no es la iglesia, no es de oro ni de piedra Y en mi templo no es de oro ni de piedra, no es de oro ni de piedra, no es de oro ni de obrán, no es de oro ni de mi esencia porque soy hijo de la tierra Hijo de la tierra Hijo de la tierra Reencase en tu recuerdo Hijo de la tierra Hijo de la tierra Hijo de la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.